Queda menos para poder inscribirte en la nueva edición de la Asión Real Lanzarote 2019. El próximo domingo, día 16 de noviembre, se cerrarán las inscripciones para una prueba que ha crecido de manera clara en los tres años de vida que tiene desde la categorización Lanzarote. Esta disciplina, un tanto desconocida en España, está ganando adeptos en los diferentes puntos de nuestra fotografía y muchos tiraletas de renombre afrontarán el reto en la Isla Conejera el próximo 23 de noviembre. Quedan pocas plazas en las diferentes distancias para poder estar en línea de meta, para poder formalizar la inscripción, todo aquel que lo desee, lo podrá hacer a través de la web oficial del evento